Por aquí hay un reloj averiado, un reloj averiado, por aquí hay un reloj averiado, que marca una hora, que no es la hora. Por aquí hay un reloj averiado, ay, que marca una hora, que no es la hora. Ay, hombre, un reloj averiado que marca la hora que no es la hora.